¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio. Me da muchísimo gusto decir estas palabras a un nuevo episodio de Ark Survival Evolved. Si hay algún despistado por ahí que no entienda la razón por la que me da mucho gusto decirlo es porque Ark estaba muerto, pero ahora se encuentra con vida gracias a nuestros grandísimos esfuerzos. Hemos trabajado día y noche, más noche que día, porque en el día hay más cosas que hacer, pero por fin hemos podido reconstruir. Vean que hasta puse la columna esta que es donde estaba el farito, ahí está en las casas, la de Omega está incompleta, pero ahí va, ahí la lleva el Omega. Después la da con más tranquilidad. Tenemos también el corralito. No quedaron igual las cosas como estaban antes, pero por lo menos la serie que había muerto la hemos podido resucitar justo a tiempo para el siguiente episodio. Y acompañándome también, vivitos y coleando, están Omega y Debra. ¿Y cómo están, muchachos? ¡Qué bárbaros! Ya los vi bien saltarines, bien felices. ¿Quién los viera tan encuerados y tan felices? Para ser pobres son muy felices, déjenme decirles y déjenme felicitarlos sobre todo. Felicitar. ¿No tengo aquí un gesto como que sea de aplausos? Sí, debe haber uno. Creo que no, pero pues... ¡Destápate, tete, tete, tete! Pero pues los... Pero miren, así. Los felicito. De esa manera es como yo los voy a felicitar. Bien, dos muchachos, el día de hoy tenemos una aventura que hacer. Dirán ustedes, Epsilon, ¿pero qué no estaban chambeando? ¿Qué pasó con su ropa? Están todos encuerados, ¿sí? Nos hemos tenido que desnudar. ¿Por qué? Porque los dioses de la desolación así nos lo han solicitado. Musiquita de la rosa de Guadalupe, por favor. Y luego con esta iluminación, mira. Así nos lo han solicitado los dioses de la desolación. ¿Alguno de ustedes podría decir, Epsilon, ¿a poco los dioses les pide que se encueren? Perdóname, pero esos dioses están medio sospechosos. ¿Qué clase de llamadas telefónicas responden, no? Alguien nos está tomando el pelo, señor. No, no es cierto. Estamos desnudos porque resulta que los dioses han presentado un desafío para... Se están poniendo locos, ¿por qué? Alguien está atacando a otro alguien, creo. No sé por qué, digo, ¿qué estaba haciendo? A ver, Bad Wall, ¿por qué andas de violento? Como si estuviera haciendo algo el pobre... Bueno, está bien. Ya sabe él, en su memoria tiene que me cae gordo que esté temblando todo alrededor. Entonces dijo, no se preocupe, patroncito, yo me lo echo. Para que no esté interrumpiendo en el camino. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí, un extorsionador nos habló por teléfono y nos dijo, encuérense. No, los dioses de la desolación nos dijeron que tenían un desafío mortal para nosotros. Y para ello, teníamos que estar tal y como habíamos venido a estas tierras desérticas. O sea, desnudos. El desafío amaneció una mañana así, de la nada, de la nada, de pronto apareció esto. Y nosotros dijimos, ay, no manches, ¿ya viste? De Bray, ¿por qué andas construyendo cosas? Pero no, apareció como creado por los mismísimos dioses. Y como ustedes saben, yo soy intérprete de los dioses de la desolación. O sea, yo hablo con ellos, me comunican cosas que De Bray y Omega no pueden escuchar porque no tienen el don. Yo sí. Entonces, apareció esta cajita que yo ya lo sabía que iba a aparecer. Porque los dioses de la desolación me lo dijeron que en recompensa o en compensación por lo que le había ocurrido al servidor. Tenían un desafío para nosotros. Para ver si éramos dignos o merecedores de esta aventura. Omega, cáigale por acá. Déjelas caer. Apareció este letrero. Léale, mi Omega. Léale. Dice... Pues súbase. Pues súbase. Dice... En la cima del monte. En la cima del monte. Encontrará una recompensa. El más fiero de los corredores. Exactamente. Un enigma. Tan enigmático que no podríamos resolver. Claro que como a mí ya me lo explicaron, pues yo sí puedo resolverlo, ¿no? Dice en la cima del monte. Una recompensa. Espera. Acá. Encontrará una recompensa. El más fiero de los corredores. Dentro de este cofre hay un montón de costalitos. Que obviamente vamos a necesitar. ¿De qué? Otra vez se pusieron locos los locos. Pero qué traen, caray. ¿Qué traen? ¿Ahora quién? ¿Quién sabe quién se tragaron? Pero bueno. Dentro de este cofre vamos a encontrar las herramientas que vamos a necesitar para esta aventura. En la cima del monte se refieren los dioses a ese monte que está justo allá, enfrente de mí. ¿No ese de allá? No, ese de... Por cierto, ¿qué hay allá arriba? ¿No alcanzan a ver ustedes que hay algo arriba de esa piedra? ¡Es el rey león! ¡No manches! ¡El rey león! ¡El rey león! ¡El rey león! ¡No manches! ¿Qué es eso? Bueno, no esa piedra, ¿eh? No, el monte ese que se ve atrás, a lo lejos, que de hecho es más o menos por la zona por donde encontramos a Omega en el segundo episodio. En la cima de ese monte, dicen los dioses de la desolación que hay una recompensa que está esperando al más fiero de los corredores. Lo cual quiere decir, amigos míos, que solamente uno de nosotros puede obtener dicha recompensa. Solo uno de nosotros es merecedor de ella. Déjenme, le subo el volumen porque se me olvidó. Ahí va. Se me olvidó que el volumen, ¿no? El volumen de este business es importantísimo. Entonces, ahí está. Listo, se acabó. Este, uno de nosotros nada más va a ser el que obtendrá el tesoro que los dioses tienen preparados para nosotros. Entonces, las reglas son las siguientes. Tenemos que estar desnudos y sin herramientas, sin ropa, sin poder construir ni tamear nada. Tenemos que llegar a la cima de ese monte y reclamar la recompensa. Obviamente, no lo vamos a lograr a la primera. Bueno, sería un milagro que lo hiciéramos porque los dioses han preparado este desafío para retarnos completamente. Entonces, si llegásemos a morir, lo que tenemos que hacer es agarrar uno de estos costalitos, ponerlo por aquí o en alguna de estas zonas y empezar la carrera de nuevo. Si volvemos a morir, aparecemos en el costal que pusimos, abrimos nuevamente esta caja, agarramos otro costal, lo ponemos y comenzamos la carrera así hasta que uno de nosotros haya reclamado la recompensa. Así que, lo primero es lo primero. Cada quien agarre un costalito con doble clic, un costalito con doble clic de ahí de la caja. ¿Ya lo agarraron? Ok. Y lo ponemos en cualquier lugar de por aquí. Le sale y será nuestro... ¿Ya agarraste esto? Ok. Y será nuestro primer punto de respawneo si llegamos a morir en la carrera. También hay tres notas. Tenemos que agarrar una de esas notas cada quien, porque la nota tiene una clave que vamos a necesitar probablemente cuando hayamos cumplido nuestro cometido. ¿Estáis preparados, tíos? ¿Estáis preparados, tío Omega? Sí, sí, sí. ¿Tío Omega? ¿Tío Debra? ¿Estáis... ¿Qué pasó? Pregunta, 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 pregunta. Cállese. Preguntón. ¿Qué pasó? ¿Si nos morimos y se nos olvida lo que decía el papelito? Pues no creo que se les olvide. ¿Sabes? Dice clave 1, 1, 1, 1. Es lo que dice. ¿Se me olvidó? Pues déjame decirte, Omega, que te hace falta comer más cosas para la memoria. Más Omega. Más Omega 3 y 4 te faltaría. ¿Están listos ahora sí? Porque la carrera está por comenzar. Entonces, vamos a beber agua del pozo. ¿Bebemos agua del pozo? Van a estar bien hidratados, bien comidos. Y la carrera... Un lado bonito está haciendo ruidos. Sí, no me importa. Vamos a comenzar con la carrera. La línea de meta... Bueno, la línea de salida más bien es desde aquí. ¿Estáis listos? El primero que llegue a la cima de la montaña podrá reclamar ese premio y recuerden la nota. Omega, recuerda la nota. Y recuerda lo que dice la nota. ¿Estáis listos? Sí. Y esto dice... 3, 2, 1, ya. ¡Corran, corran, corran! Música de carrera. Ya cada quien elija su música de carrera. Esa sonó como de caballitos, ¿no? Es carrera de humanos. No nos degrades de esa manera, Omega. No nos degrades, por favor. Degrades. ¿Qué? Los dioses nos están pasando como caballos de caballos. Oigan, yo estoy chocando con piedras y árboles, espíritu. Ya me cansé. Ya me cansé yo también. Changos. Ese Debray tiene un buen de energía porque sigue corriendo. ¿Qué le pasa? ¿De dónde viene? Creo que Debray también recibió el mensaje de los dioses antes de tiempo y se fue con Usain Bolt a entrenar o algo así. ¿A qué rey? Hay un montón de carnos. Estuvo haciendo sus recorridos matutinos. No, 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 no. No manches. Uh. Yo no sé ustedes, pero me acabo de encontrar un cofre, creo. Yo también. Yo me encontré un cofre. Mira, tal vez esto me sirva de experiencia. No, no, no. Corre, 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 corre. Es que escucho las pisadas, pero no veo el carno. Escucho las pisadas, pero no lo veo. Veo los números de Debray. Sí, ya los vi yo también. Llévate el aire. Llévate el aire. Ahora, ¿qué hago? No lo haga, compa. Ya se lo pelaron. Ya se lo pelaron. Se murió. Ya se lo pelaron. Ok, ok. Creo que se murió. Tenemos que encontrar... Lo difícil aquí creo que no es llegar al monte, porque ya llegué. Lo difícil va a ser... Che, me cansé justo cuando estoy en medio de todos los carnos, que no manchen. Y creo que uno ya me vio y está arriba de mí. Che, deja de todo eso. Hay un argentavis. ¿Tienen buen olfato los carnotauros así como por casualidad? No. No, 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 no. Déjame, mono. De pura casualidad corro más rápido que él, creo. No, no es cierto. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Corre más rápido que yo. ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame aquí! ¡No, no! A ver, ¿dónde está el papararampampán que estaban cantando antes? Quiero escucharlo. ¡No, ya me pelaron! ¡Me está cayendo! ¡Desgraciados! ¡Desgraciados! No puede ser. Saco para dormir, válgame. Un saco para dormir menos. En mi haber. Reaparecer en saco para... ¡Uy! Y luego tormenta eléctrica. No me ha cayó. No me ha cayó. ¿Por qué? ¿Cómo vas a hacer para subir hasta arriba? Exactamente. Les digo que ese es el reto realmente. Encontrar una manera de subir. Porque llegar al monte... El mono está escalando en... Ay, no, ya no. ¿Cómo? Estaba escalando en vertical mi mono. No, está bien canijo. Yo creo que es como el volcán de... ¿Te acuerdan el volcán que estaba en nuestra casa ya en la temporada anterior? Sí. Sí, de ladito, ¿no? Que no podía subirlo así trepando. O sea, sí podía subir... Sí podía subir como que la mitad. Pero ya había un punto en el que era imposible subirlo caminando. Ajá. Entonces, pues... Pero sí se podía. Nada más tenías que encontrar como que el ángulo correcto. O algo así, ¿no? Me voy a poner más energía porque me canso muy rápido. Aprovechando que subí uno de nivel. Le lleva una ventaja grandísima a estos men. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡No manches! ¡Me estoy cayendo! No me ha caído. No me ha caído. Aguas. Aguas. De repente me caigo. No. Y la tormenta, la tormenta eléctrica es la que... No, no manches. Un carno ahí bien camuflado en medio de una piedra. No, ya me cansé. ¡No! ¡No, no, no! ¿Por qué me tenía que cansar justo ahora? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo ahora? Ese carnota ahora se ve bien demoniaco. ¿No será alfa al tiro? Porque puede haber un alfa, ¿eh? ¡No! No, no es alto, pero... Es hora de aprovecharme de mi estatura. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué déjenme tranquilo, porquerías? ¡Chanfle! Por este lado no voy a poder. Por acá, por acá. Yo les meto puñetazos, así como por si de pura casualidad, este... ¿Les atinas? No, o sea, sí les atino, pero como si le llego a subir suficiente inconsciencia para que si la segunda vuelta me lo llego a encontrar, le meto más puñetazos y tal vez a la tercera vuelta lo alcance a dormir. Uno nunca sabe. A ver, por aquí no. ¡Chale, yo ya perdí dos vidas! No manches, yo todavía no puedo subir. Pues antes no te has muerto. Yo estoy casi arriba. Antes no te has muerto, mega. Yo estoy casi arriba. Pues no me muerto de puro milagro porque ya van tres veces que me caigo. No, 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 de verdad ya se va a subir. Esa recompensa tiene que ser mía. Esa recompensa tiene que ser mía. Ay, no llego. Yo solamente espero que arriba no haya nada porque... No manches, me caigo, me caigo. Va a valer gorro. Va a valer gorro. Por aquí, tiene que ser por aquí, Lebré. Vamos, vamos, vamos. No, un Argentavis, neta. ¿Y ya te tragó? ¿Y un espinoso? ¿Y ya te tragó? No, no casi. No, es que se están peleando aquí, no hay cámara. Vámonos por acá. A ver, acá no, por acá no puedo. Mientras se peleen entre ellos creo yo que no hay bronca. La bronca será cuando te persigan a ti. Cuando me vean. Sí, cuando te vean. No, ¿un espinoso? Ay, no, no me está viendo a mí. Qué bueno. Por aquí no, 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 Lebré. Por aquí no, por aquí no. Voy a sentar, me voy a acostar por aquí donde no me vean en medio de las hierbas. Aquí vamos a descansar un tantito para agarrar. ¿Podemos agarrar vallas en el camino? No, no podemos agarrar nada de materiales ni de comida ni nada. Tenemos que sobrevivir con la cantidad de agua y de comida que llevamos. Ese es el reto. De hecho, si llegara a haber calor extremo y todo eso, pues así no la tendríamos que aventar. Creo que ya encontré un ángulo, ¿eh? No manches. No, no es cierto. Apenas di dos pasos y ya se resbaló el mono, que no manche. Ay, no, sí subí. Y me encontré una mochilita de Debrai. Oh, ya vi por dónde se está subiendo Debrai. No me ha caído. No manches, me caigo. Ese pelón. Es tu primera muerte, ¿no? Sí. Ay, pues está chido. Ya había encontrado por dónde. ¡No, no, 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 no! Ay, yo no veo a Debrai, así que supongo que no debe ser por aquí por donde se subió. Sí, creo que aparecí aleatoriamente. ¿Apareciste qué? Aleatoriamente. ¡Ah, mira! Ya valió. Aparecí abajo de tu casa, exactamente. Ah, mira. Pues por lo menos te dejaron cerquita, Omega. Asegúrate de ponerla en el saco para dormir. Mira, me estoy... ¡No, no, no, no! ¡Uf, qué caída me di, eh! ¿Qué caída me di? A ver, vamos a... ¿Qué caída me acabo de meter? ¡No! ¿Otra vez? Ok. Vamos a poner este y vámonos corriendo. Sí, guaguas, volvió a bajar. No manches. Me estoy matando a puras caiditas. Ya encontré un lugar, pero siempre hay un lugar donde me resbalo y sí me meto un... ¡No, no, no, no! Un ranazo. Me meto un ranazo así de repente, uno que otro. Uno que otro. ¡Corre, espíritu! El coyote te va a comer. Ah, no. No, eso es Correcaminos. Ah, sí. ¿De dónde sacaste espíritu? Es que el espíritu también estaba en el desierto, ¿no? Estaba en Tijuana, espíritu y González, ¿no? Espíritu y González vivían en Tijuana, se supone. Pero pues lo ponían como si fueran desierto. Pues sí, porque ya sabes que los gringos no saben cómo es México realmente. Lo pintan como se imaginan y ellos piensan que México es un lugar así todo desértico y donde todos usan bigotito y sombrero charro y la fregada, ¿no? No manches, ¿qué pasó? Pero pues así está Arizona, ese que es mi culpa. Pero ni siquiera Arizona tampoco es un desierto, o sea, también tiene su pueblo, su ciudad y todo. Oigan, ya me atoré. Ya estoy en un punto sin... ¿Sin retorno? Sí, o sea, ya nada más me queda suicidarme, creo. Porque subir ya no se puede. ¿Cómo haces? Si me encontrase un loot. No, loot tampoco. No puedes lootear nada. Ni materiales, ni lootazos, ni nada. Nada podemos agarrar, Omega. Nada. ¡No! ¡No! ¡Cambínele, camínele! ¡Ay, qué buen ranazo! ¡Qué buen ranazo! ¡Qué buen ranazo! Y había el Omega. ¡Ya había el Omega! ¡Hola, Omega! ¿Me ves? ¡Me miras, Omega! ¿Me sientes? ¿Me oyes? Ya de aquí no me puedo mover, Omega. No te subas por aquí. Mala idea. ¡Ay, mira que hay un cabaver! ¿De quién es? ¡Ay, de Omega! ¡Es un Omega! ¡Omega! ¡Es mío, Omega! ¡Cómete a este Omega a ver si te mejora la memoria! A ver si puedes absorber su memoria y algo así, ¿no? Algo extraño podría suceder en el mundo si lo hicieras, Omega. ¡Cambios! Tengo el presentimiento de que en vez de ir por este lado, por el lado derecho, va a ser por el lado izquierdo de la montaña. Y resulta, casualmente, que es el lado más peligroso de todos. Ok, pasé por un Argentavis y parece que le importan más los muertos que los vivos, porque a mí ni me peló. Son carroñeros. Sí, son carroñeros. Tiene que haber... ¡No, no, no! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Tiene que haber alguna forma. ¿Te caíste? Sobreviví. ¿Te caíste? Sobreviví. Sí. Me quedé a 47 de vida. Creo que por aquí. Por aquí, por aquí. Oigan, ¿qué no ya habíamos subido a esta montaña? ¿A nosotros? No, ¿verdad? No, a la que subimos fue a otra. Sí, ya me acordé. ¿Dónde estaban los golems? Oigan, hablando de golems, qué milagro que no me ha salido ni uno. Me parece tan milagroso que no me ha salido ni uno. Es que es un servidor nuevo, acuérdense. Que el otro se echó a... ¿Sí lo dije al principio del capítulo? Sí, ¿verdad? Que se había muerto Ark y resucitó. Bueno, para los que no hayan visto el capítulo anterior, véanlo. Ahí explico todo. Que de hecho no fue capítulo. Fue como que nada más la explicación de qué había pasado. ¿A Chihuahuas? ¡Hacks! ¡Omega Hacks! ¡Descalifiquenlo! ¡Océndromega! ¡Descalifiquenlo! Por tramposo. ¡Omega Hacks! ¡Descalifiquenlo por tramposo! ¡No sé cómo me lo curé! ¡Nah! ¡Qué casualidad! ¡Descalifiquenlo por tramposo! Eso no se vale. ¿Cómo que me curé así de la nada? Nomás decir... ¡Ay, me curé! ¡Ay, me curé! ¡Me llenas de repente! ¡Ay, me curé! ¡Dice Omega! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí estás! Ok, no, no me caí. ¡Por aquí! ¡No, no! Literalmente mi mono se zurró del susto. ¿El morro? Sí. El morro se zurró del susto. El morro se zurró del susto. Así, literal. ¡No, no, no! No, no manches. ¡Qué guamas! ¡Qué buen ranazo me acabo de meter! ¡Por acá! ¡Por acá! ¿Por qué me curó bien, eh? ¡No, uy! ¡Ah, caray! Este Omega está haciendo... Está haciendo trampa el Omega, eh. No sé por qué. ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya llegó? ¡No! ¡No, llenas! ¡Llenas! ¡Sí, vantaron las Opingas! ¡No! ¡Sí! ¡Ya llegó, Debray! ¡Ya llegó, Debray! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y apenas iba llegando yo! ¡No, no, no, no! ¡No, Debray! ¡No, Debray! ¡No, Debray! ¿Ya llegaste, neta? ¿Neta ya llegaste? ¡Oh, mírame! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡No te veo! ¡No te veo, Debray! ¡No te veo! ¡Pero estoy a punto de alcanzarte! ¡Déjame que no te veo! ¡Hay una pantera persiguiéndome! ¡Yo estoy a punto de llegar a la torre! ¡Ay, sí! ¡Ya se subió, Debray! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ya había llegado apenas! ¡No puede ser! ¿Ya llegaron todos? Ya llegó, Debray. Ya llegué yo, pero... Ya llegó, Debray. Este... ¿Cómo rayos lo abro? ¡No, yo no, no! ¡No sabe! ¡No sabe, Debray, abrirlo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ahí está ya! ¡No! 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 ¡Ya lo abrió! ¡Ya lo abrió! ¡Móndrigo, Debray! ¡Móndrigo! ¡Ya estaba aquí abajo! ¡Ya estaba aquí abajo! ¡Híjole! ¡La regué! ¡La regué! ¡No, Debray! ¡Si me hubiera subido por estas otras escaleras! ¡Pude haberle ganado a Debray! ¡Porque no supo cómo ponerle a contraseña del cofre! ¡Le pude haber ganado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pude haberle ganado! ¡Aquí estaba tan cerca yo! ¡Introducir pin! ¡Ah! ¡Ya no hay nada! ¡No puede ser! ¡¿Y qué había? ¡¿Y qué había?! ¡Omega, golpéalo! ¡A ver! ¡Presume! ¡Presume, Debray! ¡Presume! ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí, Debray? ¡No me ha caído! ¡No me ha caído! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muestra! ¡Muestra! ¡Presume, Debray! ¡Presume! ¡Ay, bendigo, Debray! ¡Omega, ¿dónde estás? ¡Abajo! ¡Necesito que me ayudes a patear a Debray! ¿Abajo de dónde? Yo... Aún no sé por dónde... Me morí y volvió a aparecer en la casa ¡Uf! Creo que ahora lo complicado... Bueno, ahora sí ya podemos... Ya podemos agarrar cosas, ahora sí Ahora sí ¡Parmear, parmear, parmear! Ya me estoy muriendo de hambre ¡Ay, estuve tan cerca! ¡Omega, estuve a dos centímetros de ganarle a Debray! ¡Ay, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡A dos centímetros! ¿Pero qué no? ¿Ya estabas en la casa? Sí, pero traté de ir otra vez para vernos Para vernos, nada, ya vamos para allá No te preocupes que si ahorita matan a Debray Saquemos su cadáver El primero que llegue a su cadáver gane Gané el trofeo Por eso lo quiero escultar Porque posiblemente muero Si lleguen, ojalá Ahorita lo único que le estoy pidiendo a los dioses de la desolación Es que mientras vamos de camino para allá Maten a Debray Para que... ¡Ay, mira! Esta ruta estaba bien chida para subir No, creo que no se puede subir Nada más bajar ¡Uf! ¡Qué guamazo! No, sí se puede subir ¡Ay, me estoy deshidratando! Sí se puede subir por aquí No, no es cierto Ya de aquí no se puede Sí Yo por aquí me subí, de hecho ¿Sí? ¿Neta? Uy, qué tramposo eres, Debray Omega usando hacks Y Debray usando hacks de trepada y todo eso Así no se puede No, no, no Ya vamos para la casa, Omega No te molestes en venir Mejor ten tu lobo preparado Por si matan a Debray Te vienes de volada Ya lo están matando ¡Lo están matando! ¡Lo están matando, Omega! ¡Pronto! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡No, me van a meter a mí también! ¡Oye, me persigue un carno! ¡A mí no, mendiga llena! ¡A mí no, mendiga llena! ¡Ya me mordió el carno! ¡No, no, 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 no! Bueno, está bien Si me matan Si me matan Me vengo en el lobo Y le puedo robar el botín a Debray ¿Ya mataron a Debray? No No No, pues ¿cómo lo van a matar con el premio que se ganó? Es imposible que lo maten Móndrigo Debray Bueno, ¿qué? Ahorita lo... Si lo matan Ahorita no lo linchamos Nosotros Ahorita lo aviento con el lobo No te preocupes Omega, Omega Ahorita lo desterro de la tribu y nos lo linchamos No te preocupes Entre los dos si le ganamos Aunque traiga esa lanza No le hace No le hace Oye, ya no sé dónde está la casa Ay, ya, ya la vi Eh, les digo que la atalaya esa sí sirve para encontrar la casa Sirve perfectamente, changos Ya me cansé Pero vas a ver, Debray Pero vas a ver Se ha de morir Se ha de morir el Debray de camino Si se encuentra con un carnotauro no creo que lo alcance a matar, eh Antes de que lo maten a él Estando encuerado Dudo mucho que lo pueda matar No, no aguanto ¿Dónde andas, Omega? Acá, caray ¿Sigues en la casa? Ya estás en la casa Aquí, mi novito Ah, ok Ya voy llegando Yo ya voy llegando Ya llegué Ya me perdí Yo ya llegué Se perdió, Debray Se perdió, Omega Tenemos más posibilidades de quedarnos con el botín Yo agarro mi armadura Bueno, no mi armadura Realmente, mi ropa Agarro mi ropa Mi hacha Mi pico Mi lanza Mi antorcha Mis boomerangs Mis flechas Mis globos Digo, mis... Oh, sí Mis globos Es que vi el de este de payaso Dije, mis globos ¿Qué? ¿Ya llegó? Agüita Vámonos Ya llegó el Omega Ya llegó el Debray Ya llegó el Debray No, no he llegado Puntazo, Omega Deja que un montón de depredadores me sigan para que... Me encontré Un cadáver Me encontré un cadáver de Omega Aquí luego, luego en la... Ay, el Omega Envidias otra vez El Omega Envidias Ay, sí Hay que atraer a los Carnotauros hacia Debray Corre Aquí hay uno Lo escucho Lo escucho Carnotauro Mírame Mírame, mírame Soy un lobo bien rico Ven, sígueme 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 Por acá Por acá Ah, caray Por acá Por acá, carnito Creo que ya me perdí Tráetelo, Omega Tráetelo Tráetelo Ah, se atoró con la broma Aquí hay otro Aquí hay otro No hay bronca Aquí hay otro No hay bronca Debray no puede llegar a la casa sin nosotros Ya sabes que no sabe, el pobre Mira, aquí hay un lobo A ver Carnos 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 Síganme Síganme Porque les tengo un bocadillo bien rico Digo, mucha carne en los huesos no tiene Pero Hoy quiero ese lobo No manches ¿Cuál? ¿El naranja? Sí Sí, lo quiero Lo quiero, lo quiero, lo quiero Lo siento, Carnotauro Pero voy a tener que matarte Porque quiero al lobo ¿Dónde está Debray? No sé ¿Estás con eso de que está bien maje para seguir las Las coordenadas? Tango, se me cansó mi lobo No, voy a tener que matarlo Voy a tener que matar a este lobo No manches Ese lobo más chido que haya visto en mi vida Ese lobo más chido que haya visto en mi vida Y hubiera sido perfecto para mí Pero lástima lo tuve que asesinar Despacito, despacito Qué tristeza me da Ahí está Debray En serio que ni idea, ¿eh? ¿Me está pegando? Sí, ya Estoy dando Deja que se me regenere la energía Que se me regenere la energía No lo veo ¿Ves números? Presiona la Z para que lo veas Ay, canijo Creo que ya lo vi Ah, no, eres tú Corre, pequeño Mega Corre, pequeño Mega No vengas para acá Hay un oso Hay un perezoso Sí, sí le gano Casi llego Sí le gano, sí le gano Creo que mi lobo ya tiene poder suficiente Como para lincharse a los perezosos ¿Ya llegó Debray a la casa, neta? Ya llegué Ya llegó, sí Atraiga Atraiglos a todos Atraiglos a todos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Te vienen siguiendo? No hay ninguno, Mega Me cae un Karno Me cae un Karno Hay que atraerlo, hay que atraerlo ¡Karno! ¡Karnito! ¡Karno! Un jugoso Karno ¡Karnito! ¿Dónde está Debray? ¿Dónde está Debray? ¡Karnito! Ven para acá Ven para acá Ahí está Debray Ahí está Debray Ahí ya trae su lobo y todo En él ya Así ya no se puede Ah, caray Se dejaron venir todos para acá Espérenme Déjenlos Los mando al rincón castigados Los vaya Google, este está medio maje No sabe seguir direcciones Se va a llamar Debray también A ver, enséñaselo Omega Enséñaselo Omega ¿Ya viste Omega lo que se ganó el Debray? ¿Una lanza? Es una lanza bien Lanza gravitatoria Bien locochón Lanza gravitatoria Lanza gravitatoria Con una cabeza de qué Es como de Velociraptor ¿No? Algo así De Raptor, sí, ¿no? Sí, es como una cabeza De Velociraptor Que tiene ahí Todo bien loco Y psicópata El Debray ¿Qué Debray? ¿Te animas a aventarte un tiro Con un golem? ¿O te suda? Me suda La neta, sí Bueno Ahora sí les podemos enseñar Con más libertad Todo lo que hay alrededor ¿Qué pasó? Epsilon, Epsilon, Epsilon Un lobo igual al que querías ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? A ver Acá, sígueme Déjame, déjame hago ¿Ves el luto amarillo? Déjame hago las Déjame hago, este De estas cosas ¿Cómo se llaman? ¿Voleadoras? Sí, boleadoras Porque no traigo Paja, paja, paja Paja, paja Corre porque si lo ve el perezoso Lo mata Espérame, espérame Espérame, Omega No seas así, Omega Espérame Omega, no seas así Luto amarillo A ver, ahí voy Ahí voy, ahí voy Bajamos al perezoso Sí, al perezoso ya lo bajamos Pero la cosa es el lobo Tú no vengas Debray Tú no vengas Porque eres de mala suerte Tú siempre terminas Regándola ¿Dónde está? ¿Ya lo viste? Ah, pero ese no es El otro era azul de arriba No, este es como rojizo El otro era naranja Naranja Y era azul de arriba Está demasiado chido ¿No lo quieres? No Y luego es nivel 5 No, el otro sí estaba Pero Machinzote Machinzote Omega Ah, caray Creo que no puedo abrirlo Yo sí Y tenía Puerta de adobe Pero es la plantilla Y el látigo Sepa Pero es la plantilla Pero me encontró Una cantinflora No, Macayo Me encontró una cantinflora Esa sí me va a ayudar muchísimo La cantinflora Sí me ayuda La cantinflora Déjame llenarla Déjame llenarla Justo aquí En este La ponemos por acá Y se llena Listo Oye, esta cantinflora Me va a ayudar muchísimo Tengo hambre Me gustan un bisteccito Vengan Les voy a enseñar mi casa Aquí está la mesa de juntas La mesa de conferencias Ahí tienen ustedes sus asientos Muy bien muchachos Muy bien Qué bueno que estén aquí preparados Y listos Para la junta La junta Oye, está fría la silla Pues es que estás encuerado Mego, ya ni la friegas De hecho no, déjame decirte Qué hace más calorcito aquí Porque la casa es de madera Para que la casa esté más fresca Tendríamos que actualizarla A adobe Y esos son los temas Que tenemos que plantear Ah, caray ¿Qué fue eso? Ya se le hincharon nadie Pues quién sabe A quién se andan Andan demasiado violentos ¿Quién sabe qué onda con ellos? ¿No les chiflaron nada? ¿Estás seguro Debra Que no les chiflaste nada? Ay, sí Échale la culpa a lo mega Agresivo, sí, claro Están en agresivo Ya sabía Ya sabía Yo no chiflé Caray Ay, de veras ¿Cuándo será el día En que Debrae? ¿En que Debrae? ¿Dónde está el Duedicurus Hablando de cosas perdidas? ¿Y el Duedicurus? ¿El Duedicurus? Sí ¿No ven a Sonic Boom por ahí? No manche Me falta Sonic Boom Y Sonic Boom Desapareció mágicamente No, no manchen ¿Cómo creen? Sonic Sonic Boom Ya lo vi Ya lo vi Veo piedras allá Botando como locas Ese debe ser Sonic Boom Probablemente Y seguramente Debe ser él ¿Quién se lo está re... Un diablo espinoso No manches Quedó No manches Debrae ¿Por qué siempre La terminas regando? Caray Siempre A ver, vente Sonic Yo te chiflé Sí, Debrae Todos saben que sí Por más que digas que no El mundo entero Oye Ya, ya conoce tus antecedentes ¿Cómo? ¿Este es taballo? ¿Cuál vaya? Mira, velo Espérame, déjame Me llevo al Sonic Boom A ver si me sigue Chido A ver si me sigue bien Vénganse por acá Vénganse por acá Vénganse por acá ¡Wolfrido! ¿Por acá? ¡Wolfrido! ¡Síganme, Sonic! Sonic Boom No, está pero Si bien maje Aquí tenemos Mi herrería Donde ya tengo Un poquito de metal No tengo tanto Porque el otro Se perdió Y pues no se ha ido Ah, no es cierto Ya me acordé Que sí lo fui a recuperar Sí, ya me acordé Sí, fui por él Aquí tengo yo en el armario Para que vayan agarrando Su mochada Ah, no, espérenme Yo se los mocho Porque luego Luego son bien ratas No, no, no Lo mochamos así Lo mochamos así Ya merito Ahí voy, ahí voy Ya merito Ahí voy, ahí voy Relaje la raja, joven Relaje la raja Tengo que dividirlo Por números Es que No voy a poder aguantar más ¿Por qué? ¿Quieres vistecitos? Ya se peló Se nos desmayó el omega No voy a decir Te pillé Ay, pero ya apareció Mira Ahí apareció en mi litera Ya se nos desmayó el omega Se murió No te veas a ti mismo omega Puedes causar una paradoja metafísica No lo haga omega No lo haga Y bueno Pues ahí está su metal Yo voy a guardar el mío por acá Y aquí están Las literas Cuatro camotas Hechas Y derechas Para cuando yo muera Y pues obviamente Tiene aquí sus escaleritas Para subir A las Ya merito Vas a acabar de explicar tu casa Agarra carnitas de aquí omega No Se murió parado Se murió de pie Se murió de pie el omega ¿Qué le pasa? Ahora resulta Eso es el colmo de los colmos Ni siquiera es para acostarse Para morirse No ¿Qué hubo le? ¿Ahora qué pasó? Creo que le huyó el omega Yo le huyo también, mira ¿Qué hubo le? No hombre Los tres alfas, eh Los tres alfas Bueno señores Por aquí vamos a dejar el capítulo De el día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente Dejando su like Dejando su comentario Like si quieren que los dioses De la desolación Nos sigan poniendo más Incursiones Como la que nos pusieron El día de hoy Más desafíos Eh Para poner a prueba Nuestras habilidades Y que de esa manera Podamos conseguir Cierto tipo De recompensas Por el día de hoy Nos tenemos que despedir Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Woo! ¡Woo! Mira Salto de perrito Puedo saltar de perrito ¿Lo ves? ¿Si me ven? ¿Si me ven como salto de perrito? Mira ¡Woo! ¡Woo! De perrito ¡Woo! 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 ¡Woo!